Hola, hoy te voy a decir cómo hacer este tipo de holder para tacitas que está bien sencillito de hacer también y es con madera reciclada Mira, le voy a quitar esto para poder mostrártelo Uy, por poquito y las quiebro Bueno, este es el palo de una palita, una herramienta de jardín que ya se había quebrado y pues ya iba para la basura, entonces nada más lo corté lo corté con este tipo de sierra que es muy sencillo de usar nada más busqué la medida que quería, la pinté y la corté hasta ahí esta madera también es una que estaba por ahí olvidada y pues ya la reutilicé la corté también con el mismo tipo de sierrita y le puse con un taladro primero, hice este hoyito abajo para que el tornillo quedara hacia adentro ya como queda hacia adentro pues ya no estorba cuando está parado para que quede plano tiene que quedar hacia adentro el tornillo y queda bien firme, ya nada más la pinté y le puse los ganchitos estos que también son de tornillo para que no se te quiebren o no se forcen al estarlos poniendo primero utilizar, te recomiendo utilizar este tipo de taladro así delgadito con broca delgadita para hacer el hoyito para después meter con facilidad ese tipo de tornillos porque si los forzas mucho le das vueltas así sin hacer el hoyo previamente pues se te van a quebrar así, se queda el tornillo adentro y se quiebran y este también para darle vuelta le puse un poquito de tape a las pinzas al alicate para no marcarlo porque si no le pones ese tape para cubrirlo quedan bien raspados estos, quedan rayados y bueno pues es todo nada más nada más consigues un palito de alguna herramienta que tengas ahí o de alguna escoba, algún trapeador, algo que se quebró lo pones sobre esto, le pones un poco de pegamento el tornillo por la parte de abajo, los tornillitos estos de gancho y este adornito ya se lo puse ahí para terminar el trabajo de una mejor forma y pues ya lo pones, lo puedes pintar del color que más te guste a mi como me combina con las cosas de mi cocina pues lo puse así en rosa es un trabajo muy sencillito de hacer espero que les guste y bueno como antes había pintado ya mis banquitos así en esta forma pues combina, combina con esto y pues puedes hacerle distintos diseños es una forma bien práctica de utilizar madera que no estés utilizando o los palitos que tengas por ahí de alguna herramienta que se haya quebrado alguna escoba, un trapeador, algo que no estés utilizando lo puedes reutilizar en esta forma adornar tu cocina y pues también te sirve para de una forma práctica verdad, para poner tus tazas que utilizas a diario y pues es todo espero que este proyecto también les haya gustado que lo hagan y espero sus comentarios gracias a todos los que han comentado y hasta el próximo video gracias por ver el video